si no sé yo que es más grave en general es una vendetta familiar que flipas esto entonces cuando empieza la batería que no tenemos cargáis los unos con nosotros y cuando yo haga así pues acá como ruido aquí vamos a ir calentando que los que vienen después pues ya quieren chichita esperamos 1, 2, 3, 4, vamos gracias amigos